Hola Lisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, te cuento que la situación estuvo un poquito complicada durante la noche de ayer y la madrugada de hoy. Pues más de 160 llamadas se recibieron entre la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos por diferentes motivos. Caída de viviendas desechadas, servicios públicos, vías bloqueadas por desechos, entre muchas otras. Mariana Padilla y Daniel, que es el dueño de un taller, fueron unos de los afectados. Todo el borde costero desapareció. Así lo manifestó el comandante de bomberos, Willie Gordon, quien describió como grave los impactos que recibió la isla por el paso del huracán Eta. Más de 100 árboles cayeron y cuatro viviendas desaparecieron. La isla de San Andrés ha sufrido muchísimo más. Tenemos viviendas que fueron impactadas por árboles, que desaparecieron. El borde costero, todos los negocios han desaparecido. Desde el antiguo hospital hasta Punta Sur, todos los negocios que habían sobre el borde costero ya no existen. El que usted quiera mencionar, Westview, Hoyos Soplador, Rincón de la Langosta y todos los negocios pequeños que habían, esos kioscos ya no están. Las rocas están completamente limpias. En cuanto a las recomendaciones, invitó a la comunidad a quedarse en casa y evitar transitar por los bordes costeros. Quedarse en sus casas y el que vaya a salir de su casa, que salga con una pala, con un pico, con un martillo para ir a ayudar a un vecino. Pero no salir de sus casas, en una moto, a tomar fotos. El grupo de bomberos trabaja actualmente en hacer los recorridos pertinentes para dar con la cantidad de daños que hay en el archipiélago. Asimismo, durante las horas de la mañana se hizo tala de árboles grandes que representan peligro. Así está la situación en el departamento. Esperemos que las cosas se calmen un poquito más y estaremos al tanto de todo lo que suceda en el departamento archipiélago. Gracias por ver el video.